Empieza a foquear usted también, Carla? A lamparear. Lamparelle va a abrir. ¿Lamparelle? Ni abrirlo puede. Yo compre y el camarillo está muy fermentado. No, le falta, solo está así. Y lo vas a abrir o no, Carla. Ahí estaba hecho ya y dicho ya. Es que si lamparelle usted, Carla. Este daba vueltas. Lamparón. ¿Cuánto es usted? Después le había preguntado ¿cuánto? 3.35. Ay, qué poquito. Patrón. Ahí sí es patrón. Este, Yolanda, Lisa, Carla. Pónganse planchones ahí. Yolanda, Lisa, dijo Carla. Eche en la vaca la cuenta. No escuché. ¿Fuego de robar con un waipo? Uy. ¿Qué hizo? Yo no quiero. ¿Y qué? No, es muy malo. Yo vivo en el canto. ¿Qué está? Mire, ve. Si usted nunca ha probado dejo volado. No conoce lo que es la felicidad. ¿De qué? Por favor que le voy a comprar uno. ¿Van compramos? Señor de los sorbetes. Dígale que hay ahí para... Avisa. Avisa. Dígale que espere ahí. Vamos a ir a comprar. Espere un momentito que estas pichas ya van a comprar. Bueno, me voy a pedir la comida, por favor. No hay más ley. No, dejo sorbetes. Sí, lo bueno. Aquel lleva uno de Zapote, pero... Por el amor de... Todo. Pues sí. Ya dejaron de enfoquear estas pichas, ¿no? Sí, ahorita. Ahorita vamos a ir a lamparear con un sorbete de agua, ¿no? Esta picha, galgurilla, sí come. Sí, galgurilla, sí. Sí, le gusta galgurilla. Calor. Coman cosas sanas, pichas, así como yo. Pero estoy con esto, no les cuero yo. No hay cosas sanitas, como. Pura fruta y verdura. Yo solo... Gracias. 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 Adiós. Bueno. De hecho, le da todo. ¿Se puede decirlo? Sí, ¿eh? Eso es para... Hacerme ilusiones, que es bastante. ¿Y estos bolas, usted los hace? Sí, ahí en el trabajo, ahí les preparamos. Hola. El negocio se llama... Sorbete 100% natural. El rey del camino. Qué palabra, hermano. ¿Usted nos va a querer alguno, papilla? No, no es chulo, gracias. ¿Usted es chulo? Solo yo, y la Kenny, y la madre. ¿Usted es carla? No. ¿Usted es con las amargadas pasas? No. No, no. Me acabo de comer uno, ya me comí uno también. Ahí me da uno igual. Sí, bueno. Este es mejor que el otro ¿De cuál? Este es otro semestre que vale Ah si, el otro es muy feo ¿Para qué? Curso Altura Cangrejos surrados Este día Estaba bien en el ciudad cuando lo estaba viendo Le dio la risa Si lo mismo Es que me tiraron los lamparazos por decir Y lo reconoce que es lo bueno Pues si, si es bonito Y desde temprano Solo empiezo ¿Qué ingredientes le echan a eso? Ay Beto Pues si uno Ya no están así preparados Solo para hacerlo nosotros Y otra vez sencillo pues No ¿Por qué? Perdón Juan No va nada No va nada Vuelta que no vuelvan a la bolsa de Beto Gracias 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 Si es que no ha probado estos volados Es porque Nunca se ha El tamarín El tamarín está bueno Como la cosita esta Ya va O sea No Y aquel día si le pedí uno Compré uno así Y le dije que me dieron un conito así Lo que dije es que cuando me dieron un conito Usted va detrás de él Y cuando venda uno le dije lo que venda Por lo menos si como allí que lo vendió a nosotros Dígalo Se comen un saludo y me dan los volados Ajá Dándonos lamparazos para Juan Usted es porque usted es la que me está diciendo eso Ay no yo Pero usted es porque usted es que eso le gusta más Entonces muchos saludos ahí todos los viejones que siempre lo están sintonizando Antes de que termine Decirte por el lado usted no vio un video Juan en Youtube De un guatemalteco que es de Petén Que es narrador No he echado Ha hecho algo viral en el video Es un narrador pero de no es No es narrador profesional Viene un ejemplo como Como estas canchas así Lleva sus bocinas y todo Pero viera como es de recio para Es que habla pero rápido Y hasta se atora Pero si le pone buen Buen vacílala ¿Dónde estábamos? Si para allá Vamos a hacer un par de cosas meras extrañas que traen ustedes Así me dijeron arriba Yo no sé No sé Yo no sé A mi no me dicen no Bueno yo en la onda que lo watché Si Hasta las noticias Hasta la propia digamos Como los canales pesados de Guatemala Lo han ido a entrevistar y toda la onda Pero si habla bien originario Falta que Falta que Falta que vamos a ir Que vayamos nosotros Llego allá ¿Y dónde eres? De Petén, Guatemala Antes logré llegar viva ¿Dónde fuimos aquel día? Al Safarly Chapin Si Si ¿Y qué llevaba usted? ¿Vómito? No, dolor de cabeza Y sentí caída Me dejó ¿Y por qué? Andaba con mi abuelo herido No La persona así pasa todo el tiempo Si Si Pues si Pues si Entonces muchas gracias a todos los viejones De que siempre están comentando en los videos Siempre nos están Dando me gusta Y a los que ponen no me gusta Pues están bien Balabado sea el señor Pues si Y pues ahí Este Porque pues Estamos parejos Porque pues si lo entiendo Gracias por verlo Ajá No pues si Este y también ahí Algunos 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 ahí este No se les olvide ahí este Compartir el video Darle like Y suscribirse también Porque Esa suscripción es algo como Ah Ya casi llegamos a los 35 Ajá Si estamos Un pelín 34 señor Esteaba A los 50 mil vamos a ir a hacer una celebración Lo menos al de cabrón Ajá Pero son ustedes así como es No fíjese 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 que no Yo no Yo no soy así tan egoísta Fíjese Esta Carla me asusta Si Con que admiración Me dijo que No hombre La playa donde usted dice que quiere ir Ah Que playa más bonita que el día de un video Hay unas fotos ¿Cuál? En el Tunco Si No siempre en la libertad Pero no No hay exactamente en el Tunco Pero si también el Tunco está bonito Que bonito se ve Que tiene de bonito Si La playa es super chula Y lo tiene en restaurante Pero que tiene de bonito la playa No es como esta No ¿Cómo? Pero por eso Es todo sucio y allá pues Solo porque esta limpia y bonita Tiene sus Recordadita Si Ay por favor Si Si Pues si no ve que andamos conviviendo todos No, no, no pues si Pero uno siente esa babosada Ustedes de la ley y me quieren meter al hielo y yo No Fíjese que 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 no Ustedes se caen mal en pocas palabras Ah Órale Carla Órale Con que en esas anda No, usted quiere desviarlos del tema nada más Usted no más quiere desviarlos del tema ya estoy cayendo en la babosada Me pico un ojo me lo iba a rascar pero capaz que dicen que llorando por el hielo estaba Yo pensé que alguien me pico el hielo No O hielo Rascatelo porque no se te va a poner así de Ajá se le va a poner rojo Tráquelo No Llorando No Y porque usted Llorando por el hielo Que pasa salir Jajajaj Me acata el ojo de ella No 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 Ayayayayayayay Como es el amor de Cruel Verde El ojo de Cruel Verde El ojo de Cruel que le diga por el hielo Ajá No Beto le voy a mandar un saludo a una amiga que se llama Jacqueline pero igual para yo pensé que esmeralda mendoza creo que es este para rosa león para rosa y bonilla para carina puertas por aquí guarda y otra persona solo apura vial o sea no vieja para no que apuras mujeres le mando saludos y los hombres para mauricio landa verde dice que lo mira desde california salud para roberto pérez para juan ríos como se llama que el raúl para buscar en el teléfono para david hartón saludos al gringo solo para acá tranchito aquí acabo de ver uno que dice jf a manejando no sé qué dice saludos él sabe quién es imposible para carlos lora que maven en rivas para quién ay yo no sé es que no sé dios patrillo pues sí es que miren si hay un montón de barán y colado saludos a california no 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 pero florida yo ando ay yo también yo soy como el tamás la carla y usted quiero ver la carla dice que no la calle la carla dice que no la calle usted por la nena de decir que no la calle no sé a qué quiero todo le arrima a uno saludos para pacheco oí que la llena mente quiero ver yo ahí tengo una lista como de 50 pero ahorita ya las en la casa cristofer pena dice un saludo ah para melvin valdez aquí está viene a encontrar un comentario de ese animal saludos sí y para la mariela también saludos marie qué es la carina también ahí está siempre con carina india peluda saludos pues carina es una amiga y una amiga una prima pues sí es india guía sí pero es india peluda quiero ver yo saludos como se llama ella yo la india peluda carina 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 un saludo para alberto orellano quien es el siempre le comienza comienza ah ok los dios que hago en facebook sí que sale con arrosillo la de pedro es que yo me acordaba que esa bicha que no es hermana de un bicho de uno seco alto para juan lópez saludos gracias gracias no usted yo soy ese hombre yo comento allí saludeme yo a mi amor le pongo yo allí allí me la cuenta yo la yoli me contesta la comentar a mí me traigo una ay guateada ahí que chambroso para jose cuervo saludos saludos más el tequila bueno y que pasó el hielo todavía anda de goma con aquella botella que le llevo la llena vamos a regresar en el próximo video chulos